Buenas tardes, qué gusto saludarles a todas y a todos, especialmente a mi compañera la senadora Alejandra Laguera Reynoso y a mi compañera senadora Kenia López Rebadán. Y bueno, aquí quiero hablar hoy a nombre de las y los senadores del PAN. Toda la vida hemos insistido en la importancia de tener instituciones confiables, como es la Auditoría Superior de la Federación. Y pues lo que nos parece increíble es la incongruencia de este gobierno, donde la propia Secretaría de la Función Pública a cargo de Irmeréndira Sandoval, que se supone que es la encargada de la transparencia y la rendición del cuentas, pues impidió que la Auditoría Superior de la Federación entrara a sus instalaciones. Y la pregunta sería, ¿qué esconden? ¿Por qué no quieren dar cuentas al pueblo de México? La Secretaría de la Función Pública negó información, cometió irregularidades en la contratación de personal para altos cargos. Siempre dijimos que aquí pedir 90% de honestidad y 10% de capacidad no era lo más recomendable, ya que se requería 100% de honestidad y 100% de capacidad. Y por lo que vemos, no se cumplió con los requisitos. No actualizó el registro de servidores públicos sancionados. No tuvo evidencias que comprueben el seguimiento a las quejas. Su servidor ha presentado más de 10 quejas. Por cierto, solo de una ha recibido respuesta por parte del gobierno, la de Manuel Bartlett, que esa sí la resolvió en 15 minutos. Este, hay una serie de denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos que no han sido resueltas. En suma, la Secretaría de la Función Pública es una de las principales acusadas en este, en este informe de la Auditoría. Por otro lado, es impresionante. Siempre ha habido cifras alarmantes, pero esta parece que rebasa cualquier, hasta la del gobierno de Enrique Peña Nieto la rebasó. Imagínense cómo estará la cosa. Hay irregularidades que ascienden a 67 mil 498 millones de pesos. Y miren que como se atrasó la entrada en vigor de las Auditorías Superior de la Federación a las dependencias, pues tuvieron muchísimo tiempo para acomodar los números. Así es que no hay excusa de que estaban en pandemia. Al contrario, tuvieron tiempo. Se detectaron anomalías en dos bocas por 75 millones de pesos de pagos que están duplicados y no corresponden a los volúmenes de obra pagados. Quiero aclarar que la Auditoría Superior de la Federación solo audita algunos contratos, o sea, no está auditando el 100 por ciento de la cuenta pública. De esos contratos que auditó, pues hay todos estos problemas. Hay inconsistencia en la construcción del aeropuerto Felipe Ángelas, lo cual pone en riesgo su entrada en vigor en el año 2022. Alerta a la Auditoría Superior de la Federación que la Defensa Nacional ha incurrido una serie de omisiones que comprometen la rentabilidad y la operación del aeropuerto. Ni siquiera se pudo cuantificar el avance del aeropuerto Felipe Ángeles, ya que no cuentan con metas anuales. No cuentan ni siquiera con el permiso de SCT para la construcción del aeropuerto. Lo que sí se pudo cuantificar es el incremento del costo del aeropuerto internacional que se canceló, que fueron 331 mil 996 millones de pesos. No se vean de hecho que iba a costar 100 mil millones de pesos. O sea, imagínense el nivel de estupidez de que vamos a pagar un aeropuerto que no tenemos. O sea, es increíble lo que está pasando. El padrón de beneficiarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tiene jóvenes que aparentemente no existen, otros que han fallecido. Y se detectaron 57 millones de pesos de de ese rubro que se que se auditó. La Secretaría de Culturas cometió decenas de regulares administrativas que concluyó que hay mil 707 millones de pesos pendientes de aclarar. Este en el padrón de beneficiarios de la becas para el bienestar o del crédito ganadero tiene graves inconsistencias. Hay graves anomalías en la compra de medicamentos, suministros médicos y la compra de vacunas. La Auditoría Superior advierte la falta de congruencia y calidad en el diseño de las compras, sumada a la mala instrumentación de procesos que no solo amenazan la calidad del gasto, también ponen en riesgo el acceso efectivo y universal de la población a estos medicamentos. Todo esto en dos mil diecinueve. Ahora imagínense lo que va a pasar en dos mil veinte. Se licitó apenas uno de cada diez contratos públicos, es decir, se está adjudicando de manera abierta la mayoría de los contratos abriendo la puerta a la corrupción y la Auditoría Superior de la Federación presentará 298 procedimientos de responsabilidades. Por lo tanto, el Partido Acción Nacional le exige a este gobierno que cumpla su palabra de ser un gobierno honesto y transparente y que deje de mentir y deje de ponerse la bandera anticorrupción. No les queda. Son bastante peor corruptos que los gobiernos anteriores. Sería el posicionamiento de entrada. Gracias, senadora. Senadora López Rabadán, si nos hace el favor. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar a mi querida Xochitl Galvez, que hoy es su cumpleaños. Que sea amiga, que te bendiga Dios muchísimo en esta. Hay que en medio de esta pandemia sin duda hay muchas cosas que agradecer. Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Sabes cuánto te queremos, te respetamos y reconocemos tu trabajo diario e incansable. El informe de la Auditoría Superior de la Federación de veló de cuerpo entero a la cuarta transformación. No hay un seguimiento eficiente a los programas y se gasta de manera irregular. Dentro de este informe hay dos temas que hoy quiero destacar. Primero, la errónea política para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y segundo, las erogaciones por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que bien ha comentado aquí mi compañera Xochitl. La auditoría destaca en la evaluación a la política de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia que se ha identificado que, y abro comillas, falta un sistema estándar para la reunión de datos estadísticos en la materia. Ausencia de un sistema nacional de información de feminicidios. Y hay una inexistencia de estadísticas oficiales confiables de violencia contra las mujeres. Cierro comillas. Esta evaluación debe tomarse en cuenta y proponerse una estrategia clara que permite erradicar la violencia. Ya chole con políticas erróneas para las mujeres. Dentro de las atribuciones de la auditoría está realizar una prospectiva de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y de manera precisa, este documento estima que los feminicidios a 11 años tendrán una tendencia creciente anual de aproximadamente un 9%. Proyecta que se pasará de 960 feminicidios a 2.477 en 2030. Tal como lo señala la Auditoría Superior, abro comillas, se evidenció la necesidad de reforzar el trabajo coordinado entre los actores institucionales y fomentar el registro oficial y adecuado de la incidencia y prevalencia de la violencia contra la mujer en todos sus tipos y modalidades. Cierro comillas. Urge que el gobierno reconozca su responsabilidad histórica y destine presupuesto, políticas públicas y una estrategia clara para que las mujeres no seamos asesinadas por el hecho de ser mujeres. En un país en donde mueren más de 10 mujeres al día, es urgente que se visibilice e implementen políticas tendientes a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es momento de que este gobierno deje de minimizar la violencia contra las mujeres. En cuanto a la cancelación del aeropuerto, nos queda claro que ha salido más cara la cancelación que haberlo terminado. Con la irresponsabilidad de cancelarlo y de haber tirado el dinero de los mexicanos, ¿saben cuántas vacunas se pudieron haber comprado? Con estos casi 332 mil millones de pesos, la cantidad de 5 mil 442 millones de dosis. Considerando que diversos medios señalan que la vacuna AstraZeneca tiene un costo aproximado de 3 dólares, cada mexicano hubiera tenido acceso a 43 vacunas. Y hoy estamos viviendo la realidad de este gobierno, no se ha vacunado ni al 1% de los mexicanos. Si esta administración hubiera comprado en tiempo y forma las vacunas, en lugar de haber tirado el dinero en el aeropuerto, se pudieron haber adquirido 43 por cada mexicano. Lamentable que se siga tirando el recurso de los mexicanos en las necesidades de este gobierno. Es necesario recordar que el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco incluía la construcción de dos terminales aéreas, seis pistas, calles de rodaje, estacionamientos, torre de control, centro de operaciones regionales, centro de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso. Hoy no tenemos ni un aeropuerto de clase mundial ni vacunas para los mexicanos. Es sumamente irresponsable el actuar de esta administración durante dos años de gestión. No han cumplido con su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos y han despilfarrado el recurso público. Desde Acción Nacional hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y a sus legisladores a que no inicie, como en otros casos, un ataque en contra de la institución que hizo pública la información, ya que sería atentar contra la transparencia y la fiscalización necesaria para los recursos públicos, porque no estamos hablando de la chequera de López Obrador, sino de los impuestos de las y los mexicanos. El gobierno debe reconocer que la Auditoría Superior de la Federación presenta un informe en cumplimiento a sus facultades y sus observaciones deben ser atendidas. Por último, le exigimos al presidente de la República que respete las facultades de la auditoría y sus resultados, que acate la ley y reconozca el cochinero que hay en su gobierno. Ya basta de mentirle a la gente. Este gobierno es ineficiente, corrupto y letal. Muchas gracias. Pasaríamos a las preguntas que tenemos ya registradas. Víctor Mayen pregunta. ¿Quieres comentar algo nada más rápidamente? Aleja, adelante senadora, por favor. Sí, a ver, nada más recordar que en el pasado periodo legislativo desaparecieron los fideicomisos porque según la Cuarta Transformación había corrupción. Solamente de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, desaparece en el fondo para el deporte de alto rendimiento, el fideicomiso, que este era de poco más de 200 millones. Sin embargo, se observan 136 mil de desfalco tan solo en un año. Recordemos que los fondos y los fideicomisos son de mediano y largo alcance, pues tan solo en el 2019 se reconoce en CONADE un desfalco por 186 millones de pesos. Ahora, también lo que está en crisis es la ciencia y tecnología en nuestro país. Desaparecieron muchísimos fondos de CONACYT. Sin embargo, también detectan irregularidades por 367 millones de pesos durante un año para CONACYT. También el oxígeno se ocupa para los investigadores del CONACYT porque ya les avisaron desde ahora que a partir del próximo año dejarán de recibir sus estímulos. Es decir, no solamente hay corrupción, no solamente se roban el dinero, sino que además a quienes quieren investigar, crecer y ayudar a la ciencia y tecnología en nuestro país, les truncan la posibilidad con estas ideas y con estos objetivos de la cuarta transformación, que no es transformar, sino destruir. Gracias, Sergio. Gracias a usted, senadora. Víctor Mayen pregunta. Andrés Manuel Hoy descalifica el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Afirma que él tiene otros datos y la Secretaría de la Función Pública se niega a ser auditada, argumentando la crisis sanitaria por la pandemia. ¿Qué opinan al respecto? Pues no dudo que en poco tiempo el presidente mandó iniciativa para desaparecer a la Auditoría Superior de la Federación, porque este gobierno todo lo que le molesta lo desaparece. Creo que el presidente lo que tiene que tener es un poco de vergüenza con los mexicanos de lo que ha hecho en su gobierno, de lo opaco que ha sido su gobierno y exigirle a sus funcionarios. Pero ya vimos que le encanta alcahuetearlos, como a Félix Salgado. Entonces, tiene que exigirle a sus funcionarios que rindan cuentas. Y le recuerdo que la Auditoría Superior de la Federación es autónoma y que depende del poder legislativo. Y que no es si quiere o no quiere dar cuentas. Tiene que dar cuentas. Tiene que acreditar la documentación que tenga. Todos, yo en su momento me acuerdo que salí ahí con un faltante de 97 millones de pesos, porque todos mis documentos, 70 y tantos millones, estaban siéndome auditados por la Auditoría Local. ¿De acuerdo? Porque a mí me caía la Auditoría de la Ciudad al tercer día que empezaba enero. Fue muy sencillo mandar un escrito pidiendo la documentación a la Auditoría Local y mandarlos a la Auditoría Superior. Y se solventó. O sea, creo que si la información existe, pueden solventarla lo que exista. Pero si no hay información, pues, y lo que me preocupa es que la titular de la función pública le niegue la entrada a la Auditoría Superior de la Federación. O sea, eso ya es grave. ¿Por qué? Porque tienen un desastre de gobierno. ¿Por qué? Porque tienen gente absolutamente incapaz de conocer los procesos administrativos y ellos creían que bastaba con asignar recursos a diestra y siniestra sin tener comprobaciones, sin hacer licitaciones. Pues estas son las consecuencias. Y lo único que les queda es afrontarlas. Y les recuerdo que puede haber procesos legales en curso y su servidora se va a encargar de hacer denuncias donde tenga que ser denuncias. Empezando por el aeropuerto internacional que se canceló porque tiene que haber gente responsable de hacerse cargo de este problema. Les recuerdo que intentaron vender el acero del aeropuerto. Un acero nuev que había costado más de dos mil millones de pesos. Lo intentaron vender como chatarra. Los cachamos. Se paró la licitación. Por eso ya no se pudo. Y qué bueno que ya no se desmontaron las estructuras. Yo sí tengo esperanza que algún día ese aeropuerto se acabe. Que llegue un gobierno inteligente y acabe lo que tenía que haberse acabado. Porque eso que está pasando en el aeropuerto es inaceptable. El hecho de que nos cueste doscientos treinta por ciento más de lo que se previó. Siempre se les dijo que eso iba a salir más caro el caldo que las albónidas. Y fue un capricho. Y hay que ver quién fue el funcionario que acabó firmando esa cancelación. Gracias, senadora. Mayolo López pregunta si el bloque opositor está unido para rechazar la reforma eléctrica. Pues, a ver, voy a hablar de ese tema. Yo creo que en general vamos a coincidir en este tema los cuatro partidos, inclusive el verde. En esta ocasión se va a sumar al bloque opositor, por lo que vi en la Cámara de Diputados, que votaron en contra. Y yo creo que se deberían de sumar todos aquellos mexicanos que estén en contra de que se usen energías sucias para producir energía. Y a todos aquellos mexicanos que sepan que a la larga nos va a costar más caro la energía que proviene de hidrocarburos y que la verdadera autosuficiencia energética no tiene que conseguirle apostando al petróleo. Tiene que ver con apostarle a las energías limpias. Entonces, de entrada, yo sí creo que va a haber un buen bloque y ojalá los senadores de Morena no les prohíban pensar ni decidir por su propia cuenta y se suman a este rechazo que es muy dañino para la salud de los mexicanos y para la economía de los mexicanos. Amir, no te escondas. Gracias, senadora. Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra. Gracias. Esa es la palabra que nos conectó hace un momento. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, tardes ya, perdón. Senadora, yo quiero preguntarle, usted dice que va a ir a todas las denuncias que sean necesarias, pero tendrá que presentarlas ante la Secretaría de la Función Pública. Una de las dependencias que se negó a entregar la información a la Auditoría Superior de la Federación, es decir, una independencia opaca. ¿Qué posibilidades hay de que alguna de las múltiples quejas que usted ha presentado fructifique ante un panorama como este de una secretaría tan opaca, tan escondida como es la Secretaría de la Función Pública? Y la siguiente, insistir un poco en respecto de esta decisión. Morena ya anunció que va a votar mañana en la reforma eléctrica con sus aliados en la Cámara de Diputados y seguramente pasará como minuta al Senado. Es la única forma que tienen ustedes de frenarlo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a aliar? ¿A quién están buscando? ¿Qué van a promover? ¿Qué estaríamos pensando también en una toma de la tribuna? ¿Es necesario? Muchas gracias por sus respuestas. Pues mira, aparentemente no hay consecuencias, aparentemente, pero seguramente las muchas denuncias que miles de ciudadanos han hecho y su servidor han hecho, es parte del dictamen de la Auditoría Superior de la Federación. Porque ahí lo que dice es que la Función Pública no le ha contestado a los ciudadanos las denuncias ni ha hecho investigaciones. Eso tiene consecuencias. La consecuencia es que la Auditoría Superior de la Federación puede dar vista a la Fiscalía General de la República. Y eso ya es un delito y se puede perseguir. O sea, puede no contestar y puede sentarse en su berrinche, pero hay consecuencias legales. O sea, ella está obligada por ley a rendir cuentas. Ella está obligada por ley a dar la información a la auditoría. Y miren que pensábamos que este auditor era bastante, pues bastante tranquilo con esta administración. De hecho, nos llamó la atención que se esperara tanto tiempo para auditar. O sea, que tuvieron meses para tener lista la información que les estaba solicitando la auditoría. De verdad, yo que fui funcionaria, les juro que a mí la auditoría me caía el 7 de enero. O sea, eran durísimos con los gobiernos de oposición. Y bueno, qué bueno porque así te obligaban a tener todo en tiempo y en forma. Eso respecto a que aunque hay otras instancias y en este caso sería la Fiscalía General de la República. El otro tema de qué vamos a hacer. Bueno, seguramente va a ser virtual el tema y eso pues le ayuda a Morena para esconder la cara. Pero miren, a mí me encantaría que los jóvenes de este país despertaran. Que los jóvenes hicieran la primavera mexicana ambiental. Es increíble lo que este gobierno está haciendo con el futuro de los niños y de los jóvenes. Está condenándolos a tener un oxígeno, un ambiente como el que respira la Güera Reynoso allá en su tierra. Estuvieron en emergencia ambiental este fin de semana en Salamanca. Justamente por la cantidad de combustóleo que tuvieron que quemar. Eso es lo que el presidente quiere. Que se queme combustóleo en todas las refinerías de nuestro país para podérselo acabar. Porque ya no sabe qué hacer con tanto combustóleo. Ojalá los jóvenes de verdad se pongan las pilas y se den cuenta que los están condenando al pasado. A que México no tenga energías limpias. Y a que a la larga alguien pague ese valor de las energías sucias. Pero algo se me va a ocurrir en el Senado. Pero no les voy a adelantar. Sergio. La senadora Reynoso nos hace el favor. Yo creo que va a ser muy importante lo que la propia sociedad civil pueda ejercer de presión para los y las senadoras. ¿Por qué? Porque la composición de las cámaras son diferentes. En diputados, Morena fácilmente tiene la mayoría. Solo Morena. Solo Morena tiene mayoría simple. En el Senado no. En el Senado le faltan seis votos para esa mayoría simple. Pero tiene ocho del Partido del Trabajo. Y tiene cuatro del PES. Si es que el Verde se mantuviera con el voto en contra como lo hizo en diputados. Entonces, en realidad, digamos, tiene Morena 58, actualmente 58 senadores, senadores, y que si entre esos 58, yo espero que más de alguno tenga la conciencia de hacer un voto razonado y que no lo obliguen, que no lo obliguen a votar lo que el presidente dice. Y que realmente asuma su responsabilidad ante los ciudadanos que seguramente votaron por él y que no están de acuerdo con esta regresión en materia energética. Y lo mismo, bueno, pues el Partido del Trabajo prácticamente todos son de representación, pero creo que se puede hacer una presión muy importante y que los ciudadanos pidan cuentas, pidan cuentas a Morena, al PT. Con ello se hace la mayoría simple. Y por supuesto, con los cuatro votos del PES, que en realidad son de Morena, porque hacen lo que Morena les dice. Gracias. Gracias, senadora. Ricardo Salustio pregunta sobre la violencia política de género que sufrió la senadora por Aguascalientes, Marta Márquez. ¿Se presentará alguna denuncia? Yo estuve en la rueda de prensa donde ella presentó, hizo público que presentó hace tres semanas una denuncia por la violencia política que sufre de un periodista local. Yo escuché las grabaciones y este periodista se refiere a que es amiguita del gobernador. ¿Qué insinúa? Pues insinúa, en el fondo, una relación sentimental con el gobernador de Aguascalientes. Eso es lo que trata de decir este periodista y eso se llama violencia política, que a la senadora Márquez la juzga por su trabajo, por sus iniciativas, pero no tiene por qué referirse a ella como que es la amiguita del gobernador. Creo que ya basta que vean a las mujeres simplemente que llegamos a ciertos cargos por ser amigas de alguien o por presuntamente tener una relación sentimental con alguien cuando, al menos en la Facultad de Ingeniería, dos de cada tres menciones humoríficas serán entregadas a mujeres. Entonces creo que es el momento en que a las mujeres las vean como lo que son. Mujeres inteligentes, trabajadoras, talentosas y dejen de hacer esos comentarios misóginos. Vengan de donde vengan. Senadora Rabadán. Gracias. Solamente para adicionar lo que ya ha comentado la cumpleañera. La senadora Márquez trabajó y presentó una denuncia, ella como denunciante, y el denunciado se llama José Luis Morales Peña. A decir de la senadora, es locutor, trabaja en el programa Infolínea, en la mexicana 91.3 en Aguascalientes. Sí, me parece que no solamente es la irresponsabilidad de este pseudolocutor, sino de las empresas en las que trabaja. Los dueños de las empresas de difusión deben de tener claridad de que si alguno de sus empleados ejerce violencia en contra de una mujer, debe ser reconvenido. No es posible que alguien se atreva a difamar y hablar en contra de una mujer, en este caso de una senadora, simple y sencillamente porque les es incómoda. Y sabemos, por supuesto, que Marta Márquez ha hecho un gran trabajo a favor de Aguascalientes, que claramente ha denunciado todas las irregularidades en términos de salud, que es una defensora total de la lucha que los papás de los niños con cáncer han ido llevando a cabo. Así es que en lugar de denostarla y en lugar de inventar cosas, más bien lo que deberían de hacer los periodistas de Aguascalientes, los éticos, los profesionales, los responsables, sin duda, es reconocer el trabajo de una mujer valiente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Gerardo, seguro estás conectado. Tienes la palabra. Sí, gracias, Sergio. Pues es en relación a los temas que han tocado, pero pues nada más precisar. Bueno, en relación a la reforma energética, eléctrica, perdón, dicen que especialistas han alertado que es un grave error. Muñoz Ledo hoy vuelve a decir que podría afectar al país. Ricardo Anaya dice que es un grave error también. Xochitl Gálvez, la senadora, por cierto, felicidades, senadora, pues también ha advertido que se multiplicará la actual crisis energética. Incluso se advierte que afectará hasta a las Afores. Hoy se dice eso. Pero qué hacer para evitar este capricho que seguirá hundiendo al país y qué hacer para alertar a los mexicanos de esta cuchillada a toda la sociedad. Y este bueno, pues ahora López Obrador dice que los abogados que vayan contra la reforma cometerán traición. Y pues esto no será todo lo contrario, que insistir en esto no es una traición en contra del pueblo de México. Por favor. De una vez le aviso al presidente que voy a presentar una controversia constitucional y que el traidor a la patria es él, porque él sabe perfectamente que usar combustibles fósiles es algo que atenta contra la salud de los mexicanos. Él sabe perfectamente que usar combustibles fósiles es más caro que generar energía limpia. No hay duda que las energías limpias valen una tercera parte. No pueden estar equivocados todos los países del mundo que están usando energías limpias. Mejor que nos diga qué negocios trae con petroleros. A lo mejor la de los negocios son son su gobierno, porque ya vimos que dos bocas paga doble los contratos. Mejor que nos diga él si si está empeñado en apostarle al petróleo, porque ahí están sus negocios de ellos. No de nosotros, los mexicanos que defendemos al planeta. De verdad, de verdad, la crisis ambiental que le viene al planeta en 30 años es de una dimensión brutal. Estar del lado de los combustibles fósiles es traicionar no solo a la patria, es traicionar al planeta. Todos los países están pidiendo que bajemos los contaminantes que generan el efecto invernadero. Hicimos un compromiso en los acuerdos de París. No es falso. Yo entiendo el nivel de desconocimiento de estos temas del presidente, porque cuando dice que resolvimos la crisis antes que Houston. Señor presidente, la nevada no fue aquí. Aquí no cayeron las toneladas de nieve. Aquí no se congelaron las tuberías. Vergüenza le debía de dar este gobierno habernos metido en esa crisis. Porque si hubieran hecho su trabajo, ni siquiera hubiera habido apagón. Si hubieran tenido combustible, si hubieran echado en drag las presas hidroeléctricas, si hubieran tenido un poco de planeación, de tener almacenamiento de gas, no estaríamos en la crisis que metieron a la industria. Entonces, me muero de risa cuando el presidente dice que resolvimos el problema antes de Houston. ¿Tendrá idea la cantidad de energía que consume el estado de Texas? Mucho más grande que el país. Pero eso habla de su nivel de ignorancia. Es mucho pedirle que le entienda el tema de energías limpias. Es demasiado pedirle. Jamás lo va a intentar hacer. Entonces, pero quizá la hija de Rocío Nale sí le podría explicar a su mamá en qué consiste el tema de cambio climático. Porque ella estudió ingeniería ambiental. Entonces, están traicionando a los niños y a los jóvenes de este país. Lo están condenando a tener graves problemas de salud el resto de su vida. Creo que quien comete traición a la patria es quien hace cosas indebidas sabiendo que vamos a tener energía sucia y cara. Así es que yo me pongo de lado de los que vamos a defender a la patria. Porque no vamos a permitir, porque a lo mejor mayoritean. A lo mejor nos ganan con sus votos. Pero seguro la corte, en la corte no nos pueden ganar. Porque la constitución es muy cara, muy clara. El derecho a un ambiente sano lo tenemos los mexicanos. Y un ambiente sano no se tiene con los hidrocarburos. La concurrencia energética está clara en la constitución. Y esto que están poniendo viola la constitución. Entonces, su victoria les durará algunos cuantos meses. Pero el daño que le hacen al país. Yo sé que he leído que no les importan las inversiones privadas. Que los empresarios vienen a ganar mucho dinero. Quisiera que le preguntaran a la gente que hoy no tiene empleo si quieren o no quieren inversión en nuestro país. A toda esa gente que quizá hoy no pueda ni siquiera poder alimentar a sus hijos porque este gobierno ha creado un desempleo brutal al no tener medidas cíclicas con el problema de la pandemia. Gracias, senadora. Senadora, perdón. Perdón, medidas contracíclicas. Gracias, senadora. Senadora Reynoso nos hace el favor. Sí, complementando lo que dice mi compañera Xochitl. A ver, no solamente la política energética de López Obrador atenta contra la vida y contra la salud. Atenta contra la economía. En el país en el que el presidente vive, todo está perfecto. Pero en el que 120 millones de mexicanas y mexicanos vivimos, las cosas son diferentes. No le han informado al presidente que la industria automotriz tuvo que frenar varias armadoras su producción por el desabasto de gas. No le han informado al presidente el resultado del estudio de Coneval cómo aumentó la pobreza laboral. Eso lo ignora. Lo ignora el presidente y me parece muy grave que alguien que está al frente del país no pueda reconocer los problemas económicos de salud en el que su política energética nos tiene hundidos y hacia dónde nos lleva. Sin duda, es un atentado contra la salud, es un atentado contra la economía, es un atentado contra las y los mexicanos. Gracias, senadora. Finalmente, Karina Aguilar nos manda dos preguntas. Perdón, Sergio. Perdón, Sergio. Tenía una pregunta adicional. Discúlpame. Adelante. ¿Se puede? Sí. Bueno, este... Por los ataques a la Auditoría Superior de la Federación, quisiera preguntarles si no representa seguir minando la credibilidad de las instituciones. No es López Obrador quien tiene que aclarar sus datos. No es hora de pedirle que deje de recurrir a ese tipo de acciones que manipulen. No es hora de que actúen ellos ya de manera seria y no solamente con frases huecas y ya irrisorias como las que vimos hoy en la mañana. Gracias. Senadora Galvez, senadora López Obrador. ¿A cumpleaños? Es su cumpleaños. Venga, mis ocho. Senadora Galvez, por favor. A ver, yo creo que López Obrador es el personaje que va en sentido contrario del periférico, que cree que todos van en contra y solo él va bien. No hay manera. Es claro que la decisión de cancelar el aeropuerto fue una irresponsabilidad. Es claro que su gobierno ha sido opaco. Es claro que ocho de cada diez contratos lo hacen hecho por adjudicación directa o invitación restringida. Es claro que este gobierno no le gusta rendir cuentas. Por eso atenta contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que por cierto mañana vendará a rendir su informe. Entonces, lo que no es claro es que los mexicanos acaben de entender que algo está mal, pero este problema se da porque sí, efectivamente, hubo muchos abusos en gobiernos del pasado. Y entonces, es como su retórica de decir es que ellos robaban más, es que ellos eran peores, es que ellos, ¿no? Son iguales. Se trajeron un montón de priistas y a unos panistas corruptos también se los llevaron y a unos periodistas corruptos. O sea, Morena se conformó de muchos personajes que en otros partidos habían tenido el mismo comportamiento. Ahí está la señora de las ligas de regreso. O sea, es increíble. Parece que se nos olvida a los mexicanos, pero nosotros tenemos que explicar de manera más contundente cómo oposición y ustedes como medios lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y quemar con Bustolio no es correcto. Ocultar información no es correcto. Y eso es lo que tenemos que explicarle a los mexicanos que este gobierno engaña y miente. Senador López Rabadán. Gracias. Gerardo, a mí me parece que es necesario que López Obrador acepte que vive en un país en donde hay contrapesos, en donde hay tres poderes y no es él el único que puede decidir. Es claro que la Auditoría Superior de la Federación ha demostrado autonomía, ha demostrado altura de miras, ha demostrado que conforme a sus facultades les está diciendo a los gobiernos qué están haciendo mal. no como una concesión graciosa, porque esa es la obligación de la Auditoría Superior de la Federación. Y López Obrador no debe tener otros datos. López Obrador debe tener los datos institucionales, los que generan las mismas instituciones que él dirige. Él debe aceptar que hay un cochinero en su gobierno. Debe aceptar que las cosas se están haciendo mal, porque desde que llegó empezó la destrucción de la administración pública de este país y eso es verdaderamente lamentable. En esta lógica de contratar subordinados leales ideológicamente cometió un gran error y el gran error es que entonces no contrató profesionales. Contrató a gente que solamente le dice sí señor, sí patrón, pero no contrató a gente experta. Por eso hoy la auditoría está demostrando cómo hay esta gran cantidad de ineficiencia. Esa ineficiencia termina costando vidas a los mexicanos. Gastar dinero en un capricho como el aeropuerto está costando la vida de los mexicanos, porque en lugar de que ese dinero se hubiera ocupado para vacunas, ese dinero se está ocupando para aplacar, digamos, o para contrarrestar la cantidad de cláusulas que él sabía existían en los contratos del aeropuerto. Así es que esa irresponsabilidad no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con vidas humanas y él debe de reconocerlo. Gracias. Gracias, senadora. Finalmente, Karina Aguilar nos manda dos preguntas. Dice, ¿consideran adecuado que se adelanten 200 mil millones de pesos a los programas sociales para evitar la entrega durante las elecciones? Sería la primera. Pues mira, yo sí lo considero adecuado porque finalmente la gente requiere los recursos. Lo que me parece poco ético es que el gobierno haga uso de esta entrega como si fuera dinero que saca él de su bolsa. Creo que tiene que haber una campaña muy clara explicándole a los mexicanos que los programas sociales son producto del pago del impuesto de todos los mexicanos. Y eso no veo que el gobierno lo haga porque, bueno, finalmente la gente la pasa mal y no por una elección pues hay que evitar que reciban los recursos. El problema es que pues para el día de la elección seguramente ya no van a tener un peso y ahí pues el gobierno también puede volverse un gran captador de necesidad. Es una elección compleja pero bueno yo espero que los mexicanos sepan finalmente y sepan castigar a quien quiere usar o lucrar con su necesidad. Yo he visto miles de gentes aquí en la Miguel Hidalgo en todo el país con la casaca de Morena con una tabla apuntando, apuntando, apuntando. O sea, están sobre la casa de los votos y yo creo que estos señores que se llaman los servidores de la nación lo que están haciendo es toda una estrategia electoral en beneficio del partido Morena y eso es un delito y ojalá los partidos se animen a juntar las pruebas y a denunciarlo porque ahora es delito grave y requiere prisión preventiva oficiosa. Gracias. También Karina Aguilar pregunta si consideran que el presidente va a intentar desaparecer o minar a la Auditoría Superior de la Federación por los resultados recién publicados. Pero absolutamente no dudo que en el siguiente periodo ya esté aquí la iniciativa para cerrar a la Auditoría Superior de la Federación. El presidente quiere ser virrey. Él es el único que quiere mandar y como los diputados obedecen y una buena cantidad de senadores le van a obedecer y yo espero que los ministros de la Corte no le obedezcan pues la verdad es que si todo mundo se vuelve obediente pues se queda solo gobernando. O sea, sí es muy peligroso lo que está pasando y va a desaparecer todo lo que él y con el pretexto del dinero porque ese es su pretexto ¿no? Que gastan mucho cuando ya vimos lo que él tiró de dinero en el aeropuerto. Con ese dinero no tenía que haber cerrado fideicomisos pero es un capricho es un enojo es actuar con no todo lo que se hizo en el pasado estaba mal. Por supuesto que había cosas malas pero no era para desaparecer. Le dejo la palabra a mi amigo Damián Cepeda que le entiende mucho a los organismos autónomos. ¿Cómo estás amiga? Un saludo. Oye Sergio si me permiten nada más un comentario a mí yo que la Auditoría Superior de la Federación tiene en cuenta irregularidades siempre es de la máxima importancia es su trabajo ¿no? Así es el sistema en México y los gobiernos pues tienen que acatar los temas tienen un tiempo para subsanar y en dado caso de que no exista este esa posibilidad pues hay responsabilidades punto ¿verdad? Para mí lo que más me resalta además de la respuesta fuera de lugar completamente del presidente es el daño hecho a los mexicanos o sea una cosa son los temas en donde hay mal uso del dinero pero el otro es un daño abierto aceptado 330 mil millones de pesos o más tirados a la basura por una decisión irresponsable de un gobierno o sea eso hay un daño patrimonial al Estado o sea es un daño es dinero que los mexicanos pagamos vía impuestos que se tiraron a la basura por una mala decisión de gobierno es un escándalo es de veras alarmante y parecería aquí que no pasa nada entonces no por supuesto que no muy mal el presidente con atacar a la auditoría es un órgano que nos ha costado mucho tiempo fortalecer todavía falta mucho por cierto o sea es increíble que estamos en 2021 y estamos hablando de los hallazgos del 2019 pues no así es el sistema así de mal está debería de haber todo este tema de fiscalización en tiempo real más desarrollado pero hoy lo relevante son los datos y a ver si quiere cambiar el país tiene que poner el ejemplo y acatar esta fiscalización de la auditoría de hecho no está no es si quiere o no pues la ley afortunadamente ya lo regula punto tiene tiene facultad para hacerlo y qué bueno que lo hayan hecho gracias senador Gerardo Segura nos pide una última muy breve pregunta y con esto terminamos Gerardo estás conectado por favor sí muchísimas gracias Sergio sí bueno es que López Obrador hoy defiende las candidaturas de artistas y deportistas sabemos que pueden estar ellos en su derecho de contender pero hay personajes como Félix Salgado que ya lo hemos comentado mil veces que simplemente es indignante inmoral impresentable qué opinan y continuará la vacunación el miércoles con los tintes electorales qué opinan muchísimas gracias seguro el presidente tiene otros datos de Félix seguro él piensa que al que acosaron fue a Félix seguro el presidente piensa que Félix es un hombre súper respetuoso de las mujeres eso es lo que el presidente piensa porque jamás va a escuchar a mujeres que fueron violadas no digo que Félix sea culpable pero hay cuatro denuncias de violación y el presidente debería de investigarlas debería traerlas a la fiscalía y no estar alcahueteando a Félix muy mal el presidente de de justificarse entonces sería la que yo contestaría no sé si alguien quiera contestar alguna otra senador seguramente varios de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la argumentación de Germán Martínez y yo la acompaño la verdad es que probablemente habrá otras oportunidades para que el senador pueda ser candidato pero debería de de dar paso a la ley hacer una investigación que haya una investigación objetiva que se defina si es o no responsable me parece que eso sería muy honorable no solamente por parte de Morena estamos hablando del partido en el poder y no solamente por parte del senador sino también por parte del presidente de la república es claro que la 3 de 3 del INE pide sentencia todos lo sabemos pero hoy no estamos hablando de legalidad estamos hablando de ética y en este gobierno se necesita mucha ética también sabemos que el presidente miente todos los días es lamentable y es real sabemos que vive en un mundo paralelo sabemos que él tiene otros datos porque tiene los datos que le benefician para continuar con su autoritarismo pero en este tema en específico deberían de dejar que haya una investigación objetiva una investigación clara y precisa para que si hay un responsable se le sanción hacerlo de manera distinta solamente va a demostrar por cierto en el marco del Día Internacional de la Mujer ya estamos a unos cuantos días del 8 de marzo va a demostrar que que este gobierno sistemáticamente minimiza a las mujeres si las si las si las prioriza para pedirles su voto pero las minimiza a la hora de defender sus derechos gracias gracias